Todo lo que hagamos relacionado con inglés, relacionado con otros idiomas, tiene que generar muchísima motivación. Porque buscamos que el inglés, en este ecosistema bilingüe que estamos buscando que sea Medellín, sea un inglés experiencial. Aprendamos de una manera experiencial, que se vaya o que se acabe un poquito ese verbotubí en el tablero, esa parte tan rígida que a veces nos ha alejado un poquito del conocimiento y lo hagamos distinto, rompamos un poco con eso. La estrategia Medellín Bilingüe es una apuesta gubernamental para el aprendizaje del inglés. Habla sin pena es una campaña basada en la motivación, emoción y experiencia. El modelo busca que estemos preparados para el cada vez más creciente turismo y el desarrollo económico de la ciudad. Es que a nosotros acá en Medellín específicamente nos da mucha pena hablar en una lengua extranjera, lo que implica que debemos atrevernos. Entonces la campaña Habla sin pena tiene ese componente, contarle a la gente que se pierde de muchas cosas, porque hay becas que se pierden, hay empresas que no vienen ni se establecen acá porque no encuentran el personal bilingüe y muchas otras cosas que suceden precisamente por eso. En este caso para los chicos del Club Las Guerreras escogimos una plataforma virtual porque es una plataforma con una interfaz muy bonita, muy agradable gráficamente, además tiene juegos para complementar los niveles de aprendizaje, lo que se conecta muchísimo con el modelo que promovemos, esa motivación, emoción y experiencia. Es una plataforma que es deductiva, no da las instrucciones, está llena de imágenes, entonces el aprendizaje es mucho más rico. Como terminal aéreo somos actores en la estrategia de Medellín Bilingüe porque recibimos diariamente visitantes de todas partes del mundo y como bien de interés cultural le apostamos a la juventud. Por eso 40 integrantes de nuestro Club Juvenil están aprendiendo inglés mediante una plataforma digital de Medellín Bilingüe. Y este modelo está basado en la neuropsicología aplicado a la educación. Nos vamos a basar en cómo el cerebro aprende para de pronto ser más efectivos generando las estrategias y generando los modelos. To fly is to dream.